Quiero este, vamos a hacer este, lo tenemos hoy un poquito diferente, espero que estén listos para los nuevos retos, para las nuevas oportunidades que tenemos ustedes por delante. Y quiero este, invitarles a ir en esta jornada con Cristo de la forma correcta. Ustedes saben como en una familia se enferma un niño, se enferma alguien de la familia y toda la familia se altera, ¿cierto? Bueno, imagínense el otro día, también cuando los problemas llegan. Cuando llega la noticia, ¿no?, este, al padre que su hija está embarazada y obvio no se ha casado y entonces hay esa mala noticia, ¿cierto?, que altera también toda la situación. Bueno, déjame contarles algo que, este, por ahí viene este cascarrillo un poquito interesante. Dice que llega esta señora porque, este, su hija tiene malestares estomajales y entonces, pues, la lleva, este, al médico y el médico le dice, este, su hija está perfectamente bien. La noticia, él le dice, es que está embarazada y la madre se quiere morir. Quiere morir porque no sabe cómo darle esa noticia al padre, a su esposo, porque es muy reactivo. Va a reaccionar mal y está llena de pánico la señora. Entonces, el médico le dice, no sé por qué, mándemelo a mí y yo resuelvo eso con él. Y entonces, este, pues, ahí va el señor. Y llega, ¿no?, y entonces le dice, doctor, diga, ¿qué es lo que sucede con mi hija? Este es el perro. Y le dice, no, no, su hija es muy de devoción. Y estaba ahí, este, adorando, este, ante la imagen de la virgen con un niño. Y se tragó la imagen, se la tragó. Se tragó la imagen de la virgen con el niño. Y le pudimos sacar a la virgen, pero niña se acabaría. ¿Sabe qué? Muchas veces, como cristianos, no sucede lo mismo. Nos soltamos todo. Y eso, como que queda, va a perjudicar. En el pueblo israelí, yo puedo ver claramente que eso fue lo que sucedió. ¿Cómo se da un vistazo ahí a ese acontecimiento que a veces leemos y no le ponemos mucha atención? Y, este, aquí va justamente el primer punto. Cuídate, cuídate, hermano, de quejar, ¿ok? Porque los quejistas, en realidad, nadie los quiere. ¿Sabía eso, verdad? Ok, no sé qué. Dicen, pero se realiza, se había mezclado gente de toda clase. Póngale atención a eso. Gente de toda clase. Que solo pensaba en comer. En comer. De esa gente no tenemos aquí, ¿verdad? No, 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 no. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer, como nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto y también comíamos pepinos, melones, cuervos, cebollas y arroz. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que manar. Pensemos un poquito. ¿Cuántas hombres por ahí, recién casadas, no se quedan? Que la mujer no más le da espaguetis, espaguetis y espaguetis. Bajas. Y a los otros dicen, ya huelo a huevo porque no más huevo no hay. Sí, va saliendo precisamente. Y entonces usted puede identificarse con este pueblo por un lado, que cuando usted está comiendo solamente una sola cosa, pues, ¿verdad, Zamora, que hay que cambiar la nombre? Sí, así es. Y entonces, los retos llegan y un joven, recién casado, le dice, tengo un problema. En la mañana hay huevo, a media hay huevo y en la tarde está bien. Dice, esta mujer no sabe presionar. Y le digo, pero el problema no es ella. Le digo, hay dos personas culpables. ¿Quién es? ¿Tu suegra? ¿Tu suegra? Y él se emociona así, dice, voy a ver la madre. Pero hay alguien más de vos, que también tiene culpa en eso. ¿Y quién es? Él es tú. ¿Por qué? Porque le preguntaste antes de casarse. Entonces, hay que checar, ¿no? Entonces, hermanos, sí, un solo alimento, he estado comiendo, va a cansar, ¿cierto? Va a cansar. Bueno, ¿por qué Dios hizo eso? Le preguntamos cuando llegue. Porque una cosa puedo darme cuenta. Dios no tiene problema para alimentar a las personas. Y lo vamos a ver ahorita en este momento. Pero sí, hermanos, lo que podemos ver aquí es esto. Que cuando no existe la actitud correcta, la gente va a quejarse. Y, hermanos, de veras, antes de quejarse, mejor pongase ahora. De veras, eso debe ser una regla. Pero el otro detalle que yo quiero que observen aquí en este texto es esto. Dice, se había mezclado gente de toda clase. Gente de toda clase se había mezclado. Había gente en ese, entre los israelitas que quizás, bueno, no debieron haber estado ahí. O que los israelitas debieron haber sido fuertes en tratar con esa gente. Pero ahí está. Eso aquí le va precisamente uno de los puntos. Hermanos, cuando nosotros venimos al cristianismo, una de las cosas que el cristianismo nos requiere es si usted, deje las cosas viejas y haga todas nuevas. ¿Por qué? Porque los dichos mismos dicen. Dime con quién andas y te diré. ¿Quién eres? ¿Sí? El que entre la miel anda algo, algo se lo pegue. Y si anda con lobos, va a huyar. Entonces los dichos mismos nos dicen. Ya, tú eres de acuerdo con la gente que te reúne. Eso precisamente eres. Entonces, en el cristianismo, hermanos, tenemos precisamente que hacer cambios. ¿Cuál es el punto? Que a veces no lo hacemos. Venimos a Cristo y todavía seguimos manteniendo amistades, relaciones que nos pueden perjudicar si no estamos fuertes para vencer, para influir sobre ellos. Bien, esto es lo que usted. O sea, y el resultado es precisamente que estas gentes influyeron y luego, dice precisamente que los israelitas, los israelitas también, dejándose, no de esto, llevan por ellos, dejándose llevar por los de afuera que estaban dentro de ellos, se quejaron. ¿Y sabe qué? Allá afuera, hermanos, hay una cantidad de gente que se queja de Dios. No tienen problema para quejarse de Dios. Y a veces usted se la puede creer y dice, ya a lo mejor sí. A usted le estaba oyendo un poco mal y entonces dice, a qué sé por qué Dios me está castigando. Y puede ser que sí, Dios me está castigando. Pero pueden ser las consecuencias, los resultados de su propia vida. Entonces, estamos pensados. Moisés también, hermanos, cayó en el problema. Se quejó. ¿No es que eso? Dado que no había comida, le reclamaron a Moisés. Moisés no sabe qué hacer con este pueblo. Y entonces Moisés dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Le dice a Dios. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Dónde es esto? ¿Concedí yo a todo este pueblo? Bueno, son más de 60 mil personas. ¿Son mis hijos? No. Entonces, Moisés tiene una carga gigantesca. Lo envidré yo para que me digas, llévalo en tu seno. ¿Cómo lleva a la que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran y me dicen, danos carne que comamos. Hermanos, Moisés siente una enorme carga con el pueblo. El pueblo se queja contra él. Yo creo que Moisés sentía una gigantesca responsabilidad porque él es el que los trata de convencer que tienen que salir de Egipto. Y entonces, al salir de Egipto, hermano, pues Moisés tiene que seguir tratando con ellos y tiene que ser responsable a ellos. Y yo lo considero así, hermanos, como cuando usted trata de traer a una persona a Cristo y prácticamente forza a esa persona a hacer actos religiosos, actos que Cristo requiere, pero no está convertida. Y esa persona se va a seguir quejando y quejando y quejando. ¿Por qué? Porque otra vez, quizás le sacaron ya, como dijo ahí el doctor, la Virgen, pero se ha quedado al niño a él. Hay un problema. Hay un problema. Tenemos precisamente que superar esas cosas que quedan, que están dentro de usted y que tiene que sacarlas, expulsarlas. Entonces, Moisés está tratando con un problema serio de un pueblo que se queja por todo, pero también, por otro lado, creo que Moisés ha tomado demasiado la responsabilidad de darle lo que este pueblo quiere. En otras palabras, el líder no siempre debe darle al pueblo lo que el pueblo quiere, porque entonces no es el líder, sino el pueblo. Y este es el caso de Moisés. Entonces, se queja también contra Dios y le dice, ¿de dónde voy a sacar tanta carne si trajiese los animales, las vacas, los becerros? Dice, ¿de dónde voy a sacar suficiente carne para darle precisamente a este pueblo suficiente carne para que ya no esté molestando? Bien, sí es una responsabilidad gigantesca que él está sintiendo y entonces se queja. Aún precisamente Moisés cayó en el problema de quejarse. ¿De qué estamos hablando, hermano? Estamos en una jornada y tenemos que entender cómo Dios trabaja. Entonces, aquí viene un caso fenomenal, un milagro, hermanos, tremendísimo, que debemos considerar. Dice, comerán carne, dijo Dios, todo un mes, ¿no te ves esto? Hasta que le salgan por las narices y les dé asco. Cuando usted ha tenido asco, hermano, la nariz tiene un gran papel en provocarle todo ese malestar. Y me sorprende porque ¿quién lo dijo? Dios, Dios, les voy a dar tanta carne que van a oler a carne, van a respirar carne, van a oler a carne y les va a dar hasta ellos que hemos asco. Porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos y han llorado y han dicho ante mí, ¿para qué salimos de Egipto? Hermanos, muchos cristianos con frecuencia dicen y creen y piensan en tentación que estando fuera de Cristo va a estar mejor. ¿Por qué? Porque recuerdan ciertas cosas que eran buenas, ¿cierto? Este pueblo recordaba precisamente esas ollas de ajo, esas ollas de cebolla, sopa, que eran buenas para comer esas cosas, ¿no? Y entonces lo recordaban, recordaban ese pescado, esas verduras que comían y lo recuerdan y aquí están comiendo solamente este maná y no dicen este, tiene que haber más, ¿cierto? Y es fácil, hermano, entender esto. Cuando el hermano maya ha comido mucho, ¿verdad? Lo mismo, por tres veces, ya quiere cambio, ¿no? Bueno, hermano, estoy solo. Usted come nomás maná, ¿verdad, hermano? No. Hay esa necesidad, hermano, cuando estamos comiendo un solo alimento. Por lo tanto, hermano, podemos decir que buscar la variedad es algo lógico, pero el problema está en quejarse. En culpar a otra persona, como yo le dije también a este joven, le dijo, mira, ve, cómprate un libro de recetas a este joven que estaba quejando a su esposa, ve, cómprate un libro de recetas para hacer comida. Y me dice, no, ¿va a creer que la estoy insultando, que la estoy obligando? Y le digo, no, 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 es que es igual para ella. Le digo, es para ti, para que tú empieces a hacer algo así. Y cuando ella empiece a ver lo que tú haces, a lo mejor se motiva, así la vas a motivar. Hermano, hay que buscarle sus problemas, ¿cierto? Y entonces, pues, nosotros solamente no quejamos, oiga, se va a comer el huevo y le va a saber peor. ¿Sí? Entonces hay que buscarle solución. La solución aquí, hermano, para este pueblo, debió haber sido, ya, decirle a Dios, danos, danos algo más de comer, danos algo más. No había problema en decirle a Dios eso, ¿cierto? Pero quejarse es un problema. Y yo doy gracias, hermano, porque ustedes no se quejan, al menos el domingo, aquí en la mañana, no sé eso, ¿verdad? Amén, así es. Entonces necesitamos, aquí cae Moisés mismo en el problema. Entonces, vea eso, lo que sucede. Entonces el Señor bajó en la nube y habló a Moisés. Moisés, luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En cuanto el espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas, pero esto no volvió a repetirse. Entonces, hermanos, ¿de qué se quejó Moisés? La carga, este pueblo es demasiado. Y no son mis hijos, Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Ese fue el principio. Buen principio, hermano. De aplicar nosotros. Y le voy a hacer este punto. Cuando un predicador siente que él tiene la responsabilidad de todo, se está poniendo en el lugar de Dios. Y no lo es. Por lo tanto, cuando usted me dice que usted no sabe hacer esto, así es, espero que tú te ayudas a hacer. ¿Sí? Es que no, no lo son. Entonces Moisés tiene un problema, precisamente, porque él está tomando esa responsabilidad. ¿Qué es lo primero que resuelve Dios con Moisés? Resuelve su propio problema. Ok, tráeme a 70 hombres de experiencia y los voy a poner a trabajar, a gobernar contigo. Entonces, ¿eso es lo que hace? Y dice que tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso sobre ellos y empezaron a profetizar, a hablar de parte de Dios. ¿Cuál es la solución, hermanos? Entonces, la solución es que usted se embarque en la responsabilidad de dirigir también a Dios. ¿No voy a mí? Suave, pero hay más, ¿verdad? Ok. Todos debemos de tomar parte. Dos hombres se quedaron, dice allá, en el campamento. Uno llamado el Dado y el otro, ¿verdad? Habían sido escogidos entre los 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, también, sobre ellos reposó el espíritu y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Entonces, un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés de ellos, callados. Y Moisés dice, ¿cómo quisiese que todos fuesen así? Ese es el punto. Una iglesia, hermanos, en marcha, es una iglesia que debe buscar el espíritu para que la carga no sea pesada. Y cuando nosotros, hermanos, buscamos de Dios, en vez de quejarnos, buscamos el poder de Dios, buscamos el espíritu que nos acompaña, entonces la carga se hace más ligera y podemos, por su mente, llevar. ¿Qué sucede? Lo siguiente. Vea lo que sucede. Dios le va a mandar este codornizaje en montones, en montones. Recuerde lo que dijo Moisés. No hay pajas, no hay cordero suficiente para darle a todo este pueblo. No hay. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? De un animal pequeño va a producir carne para todo un mes, al punto de que queden sin ganas de más carne. La codornizaje, hermano, usted la puede comer hoy en algunos restaurantes. Egipto es un gran exportador de codornizaje. Y esto es una pequeña gallidita, son bien formiditas esas, estos animaditos. De verdad, saludable. Tienen, y son saludables, ¿verdad? Tienen buenas alas, buenas alas para volar, fuerte, pero no pueden volar por mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque son gorditos. Por eso, hermano. Tienen que ir al, 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 al fitness. Entonces, hay algo aquí que tiene que ver con todo esto, porque las mismas codornizaje, cuando vuelan, porque son migratorias, buscan precisamente la corriente del aire para que las ayuden y luego tienen que parar y seguir porque no tienen mayor capacidad. Otra vez por? Por vida. Ok. Por él. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dice aquí en el texto, el Señor hizo que soplara del mar un viento. Note eso. Y es fascinante, hermano. Observar eso. Entonces, usted lee la, 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 la historia, la, la, la forma, el comportamiento de ese animal y usted va a ver precisamente cómo hacen un recorrido de África y suben por allá por Egipto y luego entran y estallan por Palestina y vuelven precisamente a África. Y usan el viento para navegar. Note aquí, ¿qué le está diciendo? E hizo, el Señor hizo que soplara del mar un viento que trajo bandadas de codornices, las cuales cañeron en el campamento y sus alrededores, cubriendo una distancia de hasta un día de camino alrededor del campamento. Un día de camino. Vean que tantos había. Vean que, sé aquí, de camino alrededor del campamento y formando un tendido de casi un metro de alto. ¿Cuántas carnes quieren, amigo? ¿Cuál es el problema de ustedes? ¿De dónde voy a sacar suficiente carne? ¿De dónde viene la carga, amigo? Bueno, usted está bien. Si a Dios se la hubiesen pedido bien, igual se la da. Ahora se la va a dar, pero va a haber consecuencias. Entonces, se manda, ya, si no tiene suficiente por ahí variedad, pidele a Dios. Y si usted pasa, todavía no pasa nada bien, empieza tu cocina. No le convenzo, ¿verdad? Sí, dice, tenía vacía, con un metro de alto, todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente, la gente estuvo recogiendo codornices. El que menos recogió, recogió diez montones de codornices que pusieron a secar en los alrededores del campamento. Cuando yo estaba leyendo esto, si meditaba, vi la cantidad de plumas volando por todos lados. Imagínense, ¿cuál está el codorniz? Y algunos dicen ahí, no, eso no puede haber sido posible. Y hay posibilidades a interpretación, que la codornices muchas veces es que mueran, si bien van. Pero igual, el milagro es que hay tantas codornices para 600.000 personas. Y para comer todo el milagro, en montones, en montones. Y entonces usted lee esta historia y usted puede decir, qué rica es la codorniz, ¿verdad? ¿Verdad? O usted puede decir, qué maravilloso es Dios. Porque usted puede ver la presencia de Dios en sufrir precisamente donde no se puede esperar mucho, porque, piénselo bien, en un desierto, ¿qué encuentra usted en un desierto? Areña. Nomás haga usted para allá, ya pasando de Mirlasí, para El Paso, y cruzando allá Chihuahua. Y usted maneja, y maneja, y maneja, y maneja, por millas, y por millas, y por millas. ¿Y qué hay ahí, hermano, Manrique? Villahumana, Villahumana, es la única, hermano, encontrado por ahí adelante, donde hay que parar por ley, dice el hermano, por los dichos, este, ¿qué son? Burritos. Burritos así, ¿verdad? Sí. Ahí cuando yo, este, hablé de cosas que no he visto, hermano, estaba en el objetivo de haberme robado. Pero no es cierto, hermano, usted cruza, y a veces, allá, en algunas ocasiones, yo he visto un pobre burro amarrado ahí, muriendo, sin cara de ver, no hay ahí nada que usted pueda decir, el desierto no te da eso, el desierto es algo que no tiene, no tiene vegetación, no tiene vida, quizás encuentres vida muy pequeña ahí, no hay. Entonces, puede imaginar a los esgadistas, en ese desierto, donde no había alimentos, Dios, tratando de decir, bueno, ¿cuándo vamos a dejar de comer maná? ¿O cuándo puede haber algo más? ¿Sabe qué? Es el milagro bellísimo, que donde tú no puedes producir, Dios sí puede producir, Dios sí, ¿verdad? Y entonces le dio aquí esa codornicia, y comieron, y se saciaron, y estuvieron personalmente contentos, hasta que llegó el momento, que no pudieron comer más, por lo que Dios había dicho, y en realidad, Dios los castigó, y de eso no voy a hablar hoy. Pero ese es el punto, hermano, que yo le quiero decir. Si hay algo que usted pueda aprender aquí, de esa historia, es eso, de este conocimiento. Uno, cuídese de los amigos que estuvo antes de Cristo. Los esgadistas caminaban, y llevaban gente, dice, de todas clases dentro de ellos. Cuando tú vas a ir a Cristo, hermano, no tienes que cerrar esas puertas a tus amigos, pero debes de tener cuidado, que no te jale. Porque están para ensayunar a los sucesos. Ok. Punto número dos, hermano, que podemos ver aquí, es este. Cuando usted, hermano, se activa en iglesia, se activa como miembro, está desarrollando un ministerio, cuídese de no sobrecargarse. Porque la persona sobrecargada deja de ser efectiva porque se quema. No tiene la fuerza. Una persona sobre trabajada es malhumorada. Compruébelo usted cuando usted trabaja bastante y llega a casa, y su niño o su esposa le pide algo. ¿Cómo contesta? ¿Se acuerda? No lo diga ahorita, ok. Es que la persona sobre trabajada no responde bien, no reacciona bien. Bueno, ¿qué es lo que le está sucediendo a Moisés? Está sobrecargado, está precisamente abrumado, y cuando el pueblo se quejó, él también cayó precisamente en el problema. Primero, no dejemos entrar gente de afuera en nuestras vidas, que nos puede influenciar negativamente. Y dos, no se sobrecargue. Tres, no sé qué, hermano, si no haga qué. ¿La solución cuál es, hermano? Orar. Cuando usted ora, usted va a entender lo que Dios usted le permita. Por lo tanto, hermano, aplicando aquí, necesitamos la gente de experiencia en una iglesia, necesitamos a la gente joven, de energía, necesitamos movernos a la siguiente fase. O sea, déjame decirle que le quiero hacer con eso. Como iglesia, hermano, estamos en esa jornada. Estamos marchando. Estamos marchando en esa dirección. Cada vez, hermano, nosotros somos de bendición. No de gran abundancia, pero lo somos. Prácticamente, esta iglesia se mueve por voluntarios. El hermano Adolfo dijo que me había comprado un Mercedes, y que creo que sea así. Porque, este, pues ustedes como iglesia creo que no, ¿verdad? Y el caso es que yo no recibo, hermano, el salario del dinero. ¿Ven? Yo con ello les quiero decir dos cosas. Una, es que nosotros les hemos enviado la misión a muchos lugares. Tenemos, este, niños que oficiamos. Tenemos, este, personas en México que hemos, este, ayudado. Hemos tenido trabajos en México que hemos oficiado. Hoy, este año, hemos bendecido gente de Venezuela. El año pasado también hicimos, hacemos llegar, este, ayuda a las personas. Hemos ayudado a personas, este, en Cuba. Hoy, esta misma semana, este, ayudamos a una persona allá, con una iglesia. Y debo declarar eso, hermano, que nuestras, este, ayudas no son, en realidad, de benevolencia. Debo declarar eso. Que si hay una persona allá, este, necesitada, pues, es que hay demasiadas. Las peticiones de benevolencia, hermano, que yo recibo prácticamente son todas las semanas. Y, 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 y no, nuestro poco en que le da, en este sentido, es precisamente lo evangelístico, lo de discipulado, la gente que está haciendo trabajo. A eso le hacemos llegar este, eh, dinero. Somos de bendición. Pero necesitamos también ver esa iglesia crecer. Moverse a doscientos a trescientas personas. Amén. Amén. Y para ello nos invitamos a pensar también en esa dirección, en cómo agarrar la experiencia que nosotros tenemos. Y tomar la energía también del joven que está entre nosotros. Y entonces todos juntos, hermano, orando, en vez de quejarnos, podremos avanzar. Y podremos alcanzar mucho más tiempo para que nos vayan. Ese es el poco, hermano, que quiero, este, que ustedes tomen y que digan, ya, yo quiero ir en esta jornada. Y yo sé, hermanos, que en esta jornada, si la entendemos, si la llevamos a cabo, ya, posiblemente no necesitamos, no necesitamos, no necesitemos orar por carne. Porque la carne es barata todavía, ¿verdad? El problema es que es demasiado barata y comer mucha carne. O sea, quizás no veamos ese milagro de Guadalajara, pero ¿sabe qué verá? La presencia de Dios en su vida. El hombre trabajando, orando por medio de usted, y en la forma que corresponda a su vida y a nuestro tiempo, Dios estará presente. Entonces, necesitamos nosotros pensar justamente en esa forma y movernos en esa dirección. Otro punto que les quiero mencionar en eso es que, como iglesia, trabajamos y nos involucramos bastante en lo que es Alianza Génesis. Alianza Génesis, para los que no saben, es una organización de que, en cierta forma, yo no pedí esa organización, yo quería un ministerio, y la diferencia entre ministerio y organización es que la organización depende, en realidad, todo de mí, y organizarlo a llevar a cabo. Ministerio, bueno, es un ministerio y tengo una cobertura de una iglesia. Ustedes en realidad han sido la mayor cobertura, en este caso, de Alianza Génesis. Alianza Génesis enfoca, hermano, en plantar iglesias. Y vamos, hermanos, crea lo o no, usted alrededor de 40 iglesias que se han iniciado en los últimos 7 años. Y entonces, cuando usted ve eso, precisamente, yo sé que muchos de ustedes no tienen idea de eso, porque no lo digo lo suficiente acá, y no lo digo porque no me siento bien en realidad de estar lo diciendo, aunque debería, por gloria a Dios, ¿no? Porque es Dios quien ha hecho este trabajo. Entonces, en Alianza Génesis, hermano, lo que yo hago es que trato, precisamente, de encontrar personas asfixiadoras en ese ministerio. Y es porque también una vez al año hay una cena. Y para algunos de ustedes, bueno, una cena no es una cena más, ¿no? Bueno, no, esta cena no es una más para nosotros. Es una cena en donde buscamos esa gente que puede aportar financieramente a ese ministerio. consecuentemente, entonces, yo no he sido carga personalmente económica para ustedes. ¿Tiene sentido? Y en la cena viene personalmente y hay este, en dos semanas y alguno de ustedes dice, bueno, puedo traer a mi abuelita y puedo traer al niñito, al niñito. No. ¿Por qué? Porque es bien consciente, es bien formal, es para adultos, y sobre todo a esa gente que quieren apoyar. ¿Es en inglés totalmente? Si yo le llamo ingles, es en inglés. ¿Es en inglés? ¿Ok? Este, y le vamos a cabo precisamente el web y la meta que tenemos hoy es plantar muchas iglesias aquí en los próximos años aquí en el Metro X. ¿Podremos? Aquí, hermanos, solamente aquí al otro lado del freeway, en Garland, hay 100.000 hispanos. Si quieres saber aquí de Dallas, el número es superior. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a la persona? Y este es el caso. Cuando nosotros alcanzamos a una familia, potencialmente estamos deteniendo también a un joven que puede irse con las pandillas e irse a la delincuencia. y ser un crimen, un criminal. Esas son las cosas que nosotros como iglesia a veces no vemos porque no lo vimos. Pero eso es el evangelismo, hermanos. Es un beneficio propio hoy para nosotros y es también eterno porque la persona que la alcanzamos va a ir al cielo y estará nacido como usted. Amén. Amén. Amén.